Amigas y amigos, amantes de deporte, el equipo de Monterrey se enfrentará contra los Ángeles Fútbol Club o LAF en un partido de los cuartos de final de la Leeds Cup 2023. No te puedes perder este encuentro en vivo y en directo y por ello te diremos en este video dónde y cuándo puedes ver esta transmisión en vivo y en directo. Así que dale me gusta a este video, comenta en los comentarios a qué equipo le vas y sigue viendo para conocer todos los detalles. Recuerda suscribirte a tu canal Aguacate Deportes y dale like a este video. Por si no lo sabías, este encuentro estará muy igualado debido a que los Ángeles Fútbol Club y el equipo de Monterrey mantienen la segunda posición en cada una de sus ligas. En la liga MLS por parte de los Ángeles Fútbol Club y la liga MX por parte del equipo de Monterrey. Así que este encuentro puede estar un poco empatado dependiendo de cada uno de los jugadores cómo se enfrenten a su rival. Y por si no lo sabías, este encuentro se efectuará este viernes 11 de agosto de 2023 en los siguientes horarios para cada uno de los países. Para Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, México y El Salvador a las 8 y 30 de la tarde. Para Colombia, Ecuador, Perú y Panamá a las 9 y 30 de la noche. Para Chile, Bolivia, Cuba, Estados Unidos, Paraguay, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela a las 10 y 30 de la noche. Y para Uruguay, Brasil y Argentina a las 11 y 30 de la noche. Por si no lo sabías, este encuentro se puede ver por la aplicación de la MLS 600 Pass por Apple TV. Pero cabe destacar que canales como Azteca 7, Fútbol Libre TV, Canal 5 y TUDN estarían transmitiendo este encuentro en vivo y en directo. Así que no te puedes perder este encuentro. Dale me gusta a este video. Deja saber en los comentarios a qué equipo le vas. Suscríbete a Aguacate Deportes y así te enterarás de todo al instante. Dale like a este video y comparte.